hola amigos bienvenidos a otro vídeo de trabajar desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñarnos a todos y de todas a ganar día de otra vez internet la mayor página del podcast de referidos y ganar día de otra vez internet es derrotada crisis en duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo aplicando porque es la mejor país cómo trabajarla cómo registrarnos cómo activar nuestra cuenta muchísimas cosas más y aquí en derrotada crisis en afiliados en esta parte hay un botón que pone vídeo de ayuda podemos pinchar en ver cómo registrar nuestra cuenta cómo empezar a poner un link cómo trabajar la web y muchísimos vídeos más son muy cortos aconsejo que lo veáis y aquí en derrotada crisis todos los martes 8 o menos 10 horas españolas tenemos conferencias con sergio petóler de derrotada crisis nos enseñará cómo este mundo como empezó a ver cómo hay que ganar dinero cómo trabajar la web y muchísimas cosas más mejor que lo veáis y si no sabéis ahora en vuestro país me lo pone bajo el vídeo en comentarios los ayudaré con muchísimo gusto y si queréis algo más personal en mi canal de youtube tengo mi link de facebook para que contestéis conmigo bueno y dicho esto hoy podemos ver el último pago uno de los últimos pagos ha conseguido en derrotada crisis de catawiki de 290 euros que es catawiki catawiki un portal donde vamos a vender productos mediante subastas es importante también podemos comprar catawiki que lleva operando desde el año 2008 y el sistema de promoción bastante ambiciosa en el que podemos alargar grandes comisiones no sólo por las actividades o venta de diversos artículos en su web sino también dando no dándonos a conocer a otros usuarios podemos pinchar aquí vamos a pinchar y nos va a llevar a la herramienta para conseguir referidos que es muy importante podemos echarle un vistazo y verlo también aquí bueno aquí para que se registre de esta forma os lo voy a dejar debajo del vídeo el link para que se puede registrar y sin problema pincháis y os registrar para conseguir referidos de todas las páginas que estamos consiguiendo aquí la diferencia en forma con las que podemos ganar dinero en catawiki son mediante la venta de productos en línea mediante su sistema de invitar a un amigo hasta 70 euros en compras y mediante su sistema de afiliados hasta 30 euros metálico como se puede apreciar con estos tres métodos que tenemos para ganar dinero abarcan al 90% de los usuarios en primer lugar en primer lugar los usuarios particulares que pueden ganar dinero vendiendo diversos diversos artículos pero también recomendado el portal a otros usuarios para ganar vales de hasta 70 euros en compras y en segundo lugar aquellos usuarios que tiene un blog hacer el curso pinchamos aquí y podemos hacer el curso del mediante del menú superior si no es tu caso pueden ganar hasta 30 euros por cada filiado activo que consiga o sea aquí está el curso pinchamos y vamos a ir al curso también aquí el artículo principal de esta catawiki si pinchamos aquí os llevará al apartado principal para que les e un vistazo y sepáis cómo funciona catawiki para que lo separe pago por referida hasta 60 euros por cada mitad amigo que invito eso es muy importante también invitar amigos que vamos a ganar muchísimos más por invitar podéis ver todas las características principales de este portal para terminar con catawiki para os dejo el pago recibido para que sepáis esto es una pedazo ahora también tenemos digamos un sorteo en el cual se está regalando una tablet podemos pinchar y ver cómo conseguir es de todas formas eso lo tenemos o lo voy a decir ahora 5 ofertas especiales y sorteo especial de verano podemos pinchar a quien derrota crisis y aquí tenemos el sorteo principal de verano para que sepáis cómo hacerlo también también podemos pinchar y verlo perfectamente si no lo encontráis me lo ponéis llevado el vídeo lo pondré en el enlace para que sepáis que tenemos un sorteo de verano en el cual podemos conseguir una tabla bueno y ahora no entretengo más vamos al pago aquí está el pago de catawiki de 290 euros lo estoy viendo aquí por transferencia el día 10 de julio el 2017 motivando aquí aquí tenéis el pago y la bandera de tu país podemos pinchar por si está vuestra bandera en españa portugal francia alemania holanda bélgica e italia son las banderas que hay bueno dicho esto si tenéis alguna duda me lo ponéis abajo del vídeo en comentarios ayudaré con muchísimo gusto y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir pasar con nuestro blog y le puedes hacer esto que está para arriba no cuesta nada más informó un montón de grande eso es todo espero que haya gustado este vídeo y nos vemos próximos vídeos en adiós